Lo que muy poca gente sabe es que en la parte de detrás, en la salida trasera del MoMA, está ubicada la tienda de Manolo Blanick Y además ahora inclusive está hasta de rebajos, fijaros que bonitos Esta marca de zapatos que se hizo especialmente muy conocida después de la serie de Sexo en Nueva York No entro porque evidentemente en esa cena está prohibido firmar y no me dejarían Así que os enseño hasta aquí La tienda es muy minimalista y si no sabes que está aquí, pasa prácticamente desapercibida